Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana. Vamos a más información. Ayer le decíamos, le hemos venido informando del tema del candidato José Soto Martínez. Finalmente, ayer después de la renuncia de Fruébel Playas, después de todo esto que pasó en el tribunal y los ajustes políticos que tuvieron que hacer, bueno, pues ayer el Consejo Estatal del IEPCO sesionó para de nueva cuenta otorgarle la candidatura a José Soto. Y ayer por la tarde, ayer por la tarde noche ya hubo el acuerdo del Consejo. De nueva cuenta vuelve a ser candidato Soto Martínez y anoche mismo reinició su campaña y hoy nos acompaña. Nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí en el estudio para platicar. Contador Soto, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Santiago. Me da gusto estar aquí en tu programa nuevamente. En realidad nunca dejé de ser candidato. Lo que pasa es que quieren que no sea candidato. Desde un principio, desde que inició, hay fuerzas más arriba de las personas que mencionan, que se han mencionado, son los que han querido que no sea yo candidato porque les voy a ganar la presidencia. Nada más por eso se las voy a ganar. Pero ya ven, aquí estoy, aquí voy a estar y voy a seguir con mi campaña porque soy el que las propuestas más viables y las propuestas que van a ser realidad porque no son, a ver si se pueden, son compromisos. Los compromisos que hago con la población. Por ejemplo, veo que por ahí hay candidatos que andan regalando mochilas ahorita que es campaña. Yo se las voy a regalar todos los años que esté como presidente municipal y no solo mochilas. Les voy a dar sus mochilas, sus zapatos y sus rutinas escolares y ese es un compromiso. El compromiso es también de hacerles el puente peatonal que tanto han querido todas las colonias que están en otro lado del río del Mirador y van a tener su puente porque también no es una promesa, es un compromiso que estoy haciendo porque sé que puedo hacerlo. Yo soy un hombre de pocas palabras si quieres, pero de mucho trabajo. Sé gestionar, soy una persona con experiencia, conozco toda la ciudad, sé lo que quieren. Quieren aguas tan deseosos de agua, de drenaje, de sus calles bien pavimentadas. Queremos ese tuxtepec grandioso, iluminado, iluminado porque la iluminación es seguridad. Les voy a hacer un distribuidor vial. También es un compromiso porque sé gestionar y con los recursos que hay aquí voy a gestionarles. No es posible que haya podido gestionar más de 100 millones de pesos ahora que fui diputado a que no pueda conseguir dinero para hacer lo que le hace falta a tuxtepec. Sé que hay muchas, muchas, muchas cosas que le faltan a tuxtepec, pero voy a hacer hasta lo imposible por que esas necesidades vayan terminándose. Si seguimos como vamos, vamos a dejar a tuxtepec como está el río, muriendo tuxtepec. Está tan enfermo que está a punto de morir. Lo están terminando, lo están acabando, lo están saqueando. Por eso voy contra la corrupción. Sé lo difícil que es eso y lo peligroso que es ir contra la corrupción. Pero yo soy hombre de retos. Voy a ir contra la corrupción para que todos los recursos, Santiago, que llegan a tuxtepec, los recursos que yo gestione, le lleguen a los hombres y mujeres del campo. ¿Cuántos quisieran integrar un proyecto productivo? Pero no pueden porque no saben. Yo me comprometo a hacer un departamento de proyectos y si alguien vio el debate, vieron, yo decía que eran 1.600 programas sociales. Pero si tuvieron el debate, entre programas sociales federales y estatales, hay más de 6.000 programas sociales y no puede integrarse la gente. Entonces, en ese departamento voy a utilizar a los jóvenes que salen del temológico, del agropecuario y los voy a mandar capacitar en el tiempo, a partir del 2 de julio en adelante, para que se capaciten y sepan en dónde están esos proyectos, para que ellos les hagan proyectos a las mujeres casadas, a las viudas, a las solteras, a todas las mujeres, a los jóvenes, a los adultos, a todos la ciudadanía, para que puedan acceder a esos programas que ahí están y que a veces, como no se ejercen, se regresan miles de millones de pesos a la federación y en el Estado, pues tratan de hacerlo, pero para ellos. Entonces, hay que acercárselos porque hay recursos para el campo, hay recursos para las mujeres, hay recursos para los hombres, hay recursos para los adultos mayores, hay recursos para la micro, pequeña y mediana empresa, a fondo perdido. Eso, eso es lo que quiero hacer y lo voy a hacer. También, aparte de los niños, los niños que cumplan tres años en mi periodo, les voy a dar una pequeña beca para que estos tengan los papás la obligación de a esa edad mandarlos a la escuela, mandar a esos niños a la escuela para esta generación que es la del futuro, que haga lo que nosotros no hemos podido hacer. Que no nos dejen un tustepé como el que tenemos. ¿A quién le gusta tener un tustepé como el que está? Que no tiene luz, que no tiene agua cada rato, porque se descompone un motor, que no podemos tener un motor de refacción ahí, de tenerlo para cuando se descompone. Lo ponemos, yo en mis empresas siempre tengo un transformador, porque si se me quema uno, de inmediato pongo el otro y sigo trabajando. Esas cosas se prevén, pero si hay una persona que no sabe administrar, que no sabe hacer las cosas, pues vamos a seguir como estamos. Hay comunidades, Santiago, que no tienen agua, no tienen luz, no tienen alumbrado. No es posible después de tantos años, casi 100 años, que son creadas esas comunidades y están en esas condiciones. Hay colonias aquí alrededor, como me encontré una señora en una silla de ruedas, dice yo no quiero despensas, no quiero despensas, quiero que me arreglen mi pedacito de callejón para no poder salir con mi silla de ruedas, que mi hijo se va a trabajar y yo no puedo salir. Esas cosas tan pequeñas no las pueden hacer, esas cosas tan pequeñas que van a las piden, no las hacen. ¿Por qué no las hacen? Porque van con la idea de volverse ricos. Y es doloroso ver que yo caminé todas las, muchas colonias, pero entre estas, la del Trigal y todas las que están por ahí. Y pasaba yo y veía unas casas hermosas y les preguntaba, ¿y esta casa? Ah, pues es uno que trabaja en el ayuntamiento. Ah, oye, y así, ¿y esta casa? Ah, pues es de una persona que trabajó en el ayuntamiento. Pero bueno, casas enormes, date una vuelta por ahí, te vas a asustar. Manzanas enteras de gente que trabajó en el ayuntamiento. Fui a Camarón, antier, con unas amigas que me invitaron a comer unos tamales. Y ahí platicando, pasando yo por Camarón, puede decir un día, y vi que había un sembradío de maíz. Digo, hasta que supieron cómo es siempre el maíz. Un maíz ya con la tecnología y todo como debe de sembrarse, con sembradora y con todo. La verdad me quedé sorprendido. Y luego les dije a las señoras, oigan, qué bueno que ya supieron cómo es como deben de sembrar el maíz, no que desaprovechan la mitad del terreno. Le digo, ¿de quién es? Y cuál fue mi sorpresa. Que me dicen, no, pues es de Dávila. ¿Cómo? Me dicen, sí, es que yo le vendí mi tierra. Uy, le digo, pues qué pronto se está haciendo campesino. Y como tienen ingenieros ahí, pues le dijeron cómo se siembra. Entonces, hay que reactivar el campo. Pero saber reactivar el campo es conocer el campo, es haber trabajado en el campo, vivido en el campo, para poder hacerlo. Si queremos saber qué le duele a los empresarios, pues hay que ser empresario. Hay que sufrir. Los empresarios también sufren. Sufren cuando tienen las crisis, cuando tienen problemas. Hay que conocerlos para poder ayudarlos. Hay que conocer a los empresarios, a los que quieren invertir, pero que no invierten porque la misma gente de Tustepec va y les dice que está muy peligroso Tustepec y no quieren venir. Hay que convencerlos que vengan. Convencerlos que Tustepec es una ciudad hermosa. Es una ciudad donde puede imponer, traer su empresa, su agroindustria y que va a progresar. Contador. Porque su gente es muy trabajadora. Ya se aprobó el debate. ¿Va a participar usted en el debate? Desde la otra vez te dije, si quieren mañana, a la hora que gusten. Yo no necesito prepararme para un debate. A la hora que ellos quieran, lo hacemos. Pero te quiero decir, vamos a gestionar un puente acá, por este lado. Hay entre la cerveza que hay por ahí y la independencia. También para aliviar la vialidad que tanto nos hace falta para que lleguen directos al Muro Boulevard. Vamos a hacer un laboratorio, Santiago. Un laboratorio. Voy a comprar los aparatos que se requieren para detectar el cáncer. El cáncer del mama, el cáncer cervicopterino, el cáncer que nos pega a nosotros, la próstata. El cáncer que no avisa ni a los niños, ni a los jóvenes, ni a los de la tercera edad. A todos nos da. Y lo voy a poner para mandar a las enfermeras que no tienen trabajo a capacitarse para que puedan manejar esos aparatos. Y va a ser gratis, gratuito, porque va a estar financiado por el ayuntamiento. ¿Y qué es lo que va a llevar? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque sé gestionar. Porque sé que voy a gestionar recursos para tus empleos. Yo no voy por el dinero. Ya les dije, voy a donar mi sueldo. Y tú lo vas a ver. Lo voy a pedir en cheque. Lo voy a pedir en cheque y lo voy a endosar. Así como le envesé el cheque de 300 mil pesos a la maestra Tere. Para que hicieran una cuenta mancomunada. Y arreglaran esa escuela de donde están los niños especiales. Así lo voy a hacer. Donado en un cheque. Y se lo vamos a dar a las instituciones sociales. Las que cuidan a los niños enfermos. Las que cuidan a jóvenes. A hombres grandes. Que cayeron en las garras del alcohol. Y que se están rehabilitando. A esos lugares. Y tantos lugares que hay. Donde les voy a donar mi sueldo. Porque yo quiero que me den la oportunidad. De tres años nada más. Tres años quiero. Tres años para darle una buena sacudida a la corrupción. Ya basta de corrupción. Basta de que entren pobres. Y que salgan ricos. Basta de ver al ayuntamiento. Basta de verlo. Y estar con el deseo de llegar. Para que ellos. Vivir mejor. Ellos y sus generaciones. Porque ni siquiera son de poquito. Date una vuelta por donde tienen sus casas. No es posible eso. Tenemos que acabar con eso. Y ustedes me van a ayudar. Ustedes me van a ayudar. Porque combatir la corrupción no es fácil. Vamos a hacerlo juntos. Y juntos también con ustedes. Si ustedes me hacen presidente. Ustedes tienen que ayudarme. A acabar con esa corrupción. Ese río. Se nos está muriendo. Ya está como Tustepec. Tustepec está al punto del colapso. Ya no aguanta. Ya sus calles todas están hechas pedazos. Sus colonias están completamente destruidas. Las comunidades igual. Nuestro río no tiene de vida ya. Más que seis, siete años. Y seguimos como estamos. Vamos, qué bueno que ya me supe que acaban de echar a andar la planta tratadora de agua. Pero hay que buscar la manera de hacer un buen plan para hacer un drenaje en todos Tustepec. Para que toda esa agua pluvial vaya a dar al río. Y sea más sencillo poder tratar el agua que debemos de tratar para que vaya limpia al río. Y no solo aquí. También exigirle a los demás presidentes municipales que deben hacer lo mismo. Pero no lo van a hacer los gobernadores. Porque ya vinieron y nos engañaron. Tanto el de Veracruz como el de Oaxaca. Que iban a dragar el río. No lo van a poder dragar. Tampoco yo lo voy a poder dragar. Sería una mentira decirles. Sí puedo limpiarlo. Pero no lo voy a poder dragar porque se requiere mucho dinero. Pero sí sé dónde se puede traer el recurso. Voy a ir a las instituciones internacionales. Donde hay millones de dólares. Y donde sí les importa que el agua se va a terminar. Y que va a ser el líquido más caro. Más caro que el petróleo. Va a ser motivo de guerras el agua. Entonces, ahí sí hay dólares. Pero si yo les pido dinero para que yo limpie ese río. No me lo van a dar. ¿Y sabes por qué? Por la fama que tenemos de corruptos. Eso no les voy a pedir dinero. Les voy a decir que vengan. Voy a ir hasta donde estén. Y les voy a pedir que vengan a ver el río que se está muriendo. Un río hermoso. Como hermoso es su nombre. El río Papaloapan. Que vengan. Y una vez que ya vean que sí se está muriendo. Que es de a deber a lo que les digo. Que ellos lo hagan. Que traigan las empresas de donde quieran. De ir a India. De China. De Japón. De Inglaterra. De Francia. De Rusia. Donde quieran. Que traigan y que traguen ese río. A ver si les da vergüenza. A los señores. Estos gobernadores. Que solo prometen. También. Tanto que nos han prometido. El hospital. De tercer nivel. Pues voy a gestionar. Y voy a unir a todos los presidentes municipales. De la región. Para ir y exigirle al gobernador. Que nos cumpla. Nos cumpla con ese hospital de tercer nivel. Y si no. Pues que vayamos también. Al gobierno federal. Para tener ese hospital. Que tanta falta le hace. A la población. No nada más de Tuztepec. Sino de toda la cuenca de Papaloapan. De Santiago. Eso. Eso lo tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer. Y podemos hacerlo. Pues contador. José Soto. Resuste con muchos bríos. Vamos a estar atentos. A lo que ocurra. En lo que queda de campaña. Y por supuesto. Al debate. Que es lo que sabemos. Pues es que como no voy a estar. Imagínate. Que no quieren que sea presidente. Pero voy a ser presidente. Porque ustedes me van a ayudar. Porque ustedes también. Como medios de comunicación. Saben que hace falta. Lo que les estoy diciendo. Yo se los voy a hacer. Quiero darles algo. De lo que me han dado. De lo que ustedes me han ayudado. Como medios de comunicación. Para llegar a ser. Lo que soy en la política. Lo que he hecho. Como empresario. Lo que he hecho en mi vida. Aquí han nacido mis hijos. Aquí han crecido. Mis nietos aquí viven. Aquí nacieron. Aquí crecen. Aquí estudian. Denme la oportunidad. De regresarles algo a ustedes. De regresarles. De esa tranquilidad. Que quieren. Queremos una policía. Bien equipada. Una policía. Que tenemos que incrementarla. Una policía. Bien preparada. Física. Y mentalmente. Para que ustedes. Cuando veas a un policía. No te den miedo. Vaya. Y los abrudes con gusto. Porque sabes. Que es una persona. Que te va a cuidar. Muy bien. Pues vamos a estar atentos. Contador. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.